Música Te doy la bienvenida a Canal del Vino, la mejor televisión del vino chileno y hoy proyectándonos a toda Latinoamérica Bueno, y estamos hablando de Latinoamérica, pero también estamos hablando del mundo y hoy hemos sido invitados a una cata de piscos chilenos y piscos peruanos Quizá muchos no saben de que el pisco es un producto que proviene del vino de la destilación de un vino base Bueno, vamos a conocer cómo fue la experiencia en donde productores chilenos se reunieron con productores peruanos para conversar de estos distintos estilos y también conversar de la disputa que por años nos lleva a decir cuál es el verdadero origen del pisco Vamos a ver Música Esta actividad la encontré muy interesante donde podemos probar los peruanos como ellos probar los nuestros pero no solamente probarlo, sino ver técnicamente cuáles son las diferencias y abierto Nosotros lo hacemos así, tú lo haces así, esta es nuestra tradición esta es tu otra tradición totalmente abierto, las cartas de echadas degustando, sin temas políticos de chilenos peruanos simplemente viendo los sabores, viendo los aromas y viendo las técnicas de hacerlo La reunión fue muy entretenida, fue de mucha participación de ambos países en la que intercambiamos opiniones, conocimos un poco más de los métodos de destilación de vinificación, variedades de uva, estilos distintos y cómo las industrias se han desarrollado a lo largo de la vida de ambos países No vemos una pelea como tanto se escucha por todos lados respecto a la denominación de origen muy por el contrario, vemos que hay unas ganas muy intensas de ambas partes de formar una integración y de poder crear esta categoría o darle un impulso fuerte a esta categoría a nivel internacional Es una reunión pequeña todavía, somos muy pequeños o poquitos productores en un ambiente bastante informal pero personalmente es primera vez que converso con productores de pisco peruano es primera vez que logro, digamos, dimensionar cuál es su real posición frente a las divergencias que tenemos y que son bastante amigables y que son bastante, digamos, de sumar más que de restar y yo creo que cosas grandes, como por ejemplo tener una denominación de origen común o el reconocimiento mutuo de nuestras denominaciones de origen parten así con cosas pequeñas entonces valoro eso, valoro el gesto, valoro el principio valoro el origen de esto Bueno, lo que hemos hecho hoy día es una cata comparativa entre piscos peruanos y chilenos nos hemos quedado gratamente impresionados con la calidad de los piscos chilenos así como ellos nos han comentado sus impresiones de nuestro pisco los piscos chilenos realmente son muy finos, muy limpios, muy especiados, muy aromáticos los piscos peruanos como que son algo más estructurados y unos aromas más frutales, más dulces entonces creo yo que esta primera reunión es muy importante para hermanarnos para conocer aspectos de nuestra cultura, aspectos técnicos y ver la manera de cómo crear un nicho para el pisco a nivel mundial sea peruano, sea chileno, pero crear un nicho que nos sirva a ambos para impulsar la producción de un destilado de calidad La impresión que me llevo de los piscos chilenos es muy buena justo como comentaba en la reunión hemos sentido un aroma muy especial, muy frutado y en boca también lo hemos sentido mucho más suave haciendo una comparación rápida con los piscos peruanos los notamos más ensamblados, quizás menos fuertes por ahí se surgió la palabra menos exóticos menos exuberantes y nos hemos llevado una muy grande impresión personalmente no conocía, nunca había probado un pisco chileno y me dio una muy buena impresión y también me quedó muy impresionada la tradición pisquera que tienen acá ustedes El pisco no es motivo de disputa ni pelea lo que tenemos que es realzar la calidad de los piscos tanto en nuestro principal mercado que es Estados Unidos en la cual no representamos ni el 0.5% de las ventas que podríamos hacer y mi compañía trata de crear la categoría de pisco con buenos piscos y creo que ustedes pueden aportar mucho a esa creación de la categoría ¡Gracias! Gracias por ver el video.